Hola, ¿cómo están mis amigos? Bienvenidos a mi página de Bulldog Francés Chao en Jalisco. Estamos en YouTube como Enrique Ignacio González Álvarez o en Facebook igual. Estamos a sus órdenes. Hoy vamos a platicar de los... cuando nacen los cachorros. ¿Qué importancia debes de dar a ciertas cosas? Miren, hoy quiero platicarles de una etapa muy importante de la vida de los cachorros. El periodo neonatal. Es el periodo que va desde su nacimiento hasta los 20 días de vida. Sus características principales de esta etapa son... Los cachorros nacen con los ojos cerrados, ¿no? Pero el tacto, el olfato y el gusto ya funcionan adecuadamente al momento de nacer, ¿no? Los cachorros maman de cada una a dos horas. No hay termorregulación. O sea, no tienen la capacidad de regular su temperatura corporal. La madre realiza un lamido constantemente de las zonas genitales y abdominales para estimular a los cachorros. El cordón umbilical se cae a partir del segundo a tercer día de vida. Los cachorros, durante este periodo neonatal, duermen el 90% del tiempo. Y es común ver, mientras ellos están durmiendo, como tienen pequeños temblores. Es una etapa en la cual hay una total dependencia de la madre para sobrevivir. Y además podemos denotar cómo la mamá se ocupa el 100% del tiempo de su tabla de madre, abandonando cualquier actividad. Algunas de las características de este periodo que también podemos mencionar son A los 10 días, los cachorros comienzan a apoyarse sobre sus miembros anteriores, sobre sus terceras. A los 15 días, ya se apoyan sobre sus miembros posteriores. A los 10 días, duplican el peso inicial. A los 15 días, abren los ojos. Y a los 21 días, abren los oídos. Alimentación, ¿qué se recomienda? Por supuesto que en este periodo, la alimentación de los cachorros es única y exclusivamente a base de leche materna. Ahora, a la madre, que es muy importante alimentarla con un complemento alimentario para cachorros. Ya que los alimentos balanceados para cachorros contienen un mayor porcentaje de proteínas, vitaminas y de calcio. Y esto es fundamental para la salud y el mantenimiento temporal de la madre. Ya que el periodo de gestación de la lactancia de la madre implica un gran desgaste para la mamá. El alimento balanceado para cachorros, hay que empezar a dárselo desde el mismo día que sabemos que nuestra perra está preñada. Durante todo el periodo de gestación, debe de comer este alimento balanceado para cachorros. Y durante todo el periodo de lactancia, también se debe alimentar con alimento balanceado para cachorros. Los cuidados que se deben de tener para este cuidado neonatal. Como les digo, mis amigos, es importante la incubadora para los cachorritos. Si bien, como estábamos diciendo anteriormente, los cachorros en esta etapa dependen totalmente de su madre. Y esa les brinda todo lo que ellos necesitan. Hay algunas cosas que nosotros podemos hacer para ayudar en este periodo. En primer lugar, podemos ayudar a controlar la temperatura ambiente. Para que la temperatura ambiente sea la más apropiada. Ya que como platicamos anteriormente, los cachorros en esta etapa de su vida, no tienen la capacidad de realizar la termoregulación. O sea, ellos no pueden regular su temperatura corporal. Y si la temperatura corporal del andiol, la temperatura del ambiente es... La temperatura corporal del cachorro también va a desesperar. Y van a ingresar en un periodo que se conoce con el nombre de hipotermia. La hipotermia es el descenso de la temperatura corporal por debajo de su valor normal. La temperatura normal de un cachorro es de 35 a 37 grados. Si la temperatura ambiente en la noche, y la temperatura corporal de los cachorros desciende por debajo de 35 grados, ellos entran en este grave proceso que se le denomina hipotermia. La hipotermia es la principal causa de muerte de los cachorros en el periodo neonatal. Al bajar la temperatura corporal de los cachorritos, se deprime la capacidad de succión. El cachorro ya no puede alimentarse y además se paraliza el funcionamiento de su aparato digestivo. Y finalmente la perra va a rechazar a los cachorros hipotérmicos. La temperatura ambiente se puede lograr bastante fácilmente mediante un sistema de calefacción como los que hay en cualquier hogar. También se puede lograr, por medio de utilización de bolsitas de agua caliente, que las cosas pueden envolver en toallas para no producir alguna quemadora de algún cachorro. Tampoco es conveniente una temperatura ambiente demasiado elevada, ya que esto puede ser muy peligroso para la salud de los cachorros. No es conveniente que la temperatura ambiente supere los 33 grados centígrados. La perrita que le debemos de proporcionar un libre acceso a otra zona diferente a donde están los cachorros, para que ella pueda tomarse algunos descansos durante el día y retirarse hacia un ambiente con una menor temperatura, ya que una temperatura muy agobiante para la mamá puede hacer que esta abandone a los cachorros a la camada. ¿Cuál es la temperatura ideal para el lugar donde están viviendo los cachorritos en este periodo? El primer día, el día que nacen, debe haber una temperatura de 30 grados centígrados. A partir del segundo día, y durante toda la primera semana, la temperatura ambiente debe ser de 28 grados centígrados. A partir de la segunda semana, la temperatura ambiente debe ser de 26 grados centígrados. Y finalmente, a partir de la tercera semana, la temperatura ambiente debe de ser de 24 grados centígrados. O sea, ya ya tiene su termoregularización. Otra cosa que podríamos hacer, en la cual nosotros podemos intervenir y para ayudar a la salud de los cachorros en el periodo neonatal, es la higiene. La higiene del lugar donde ellos están viviendo los cachorros y su madre. Es fundamental. De lo contrario, se pueden producir infecciones de piel, infecciones umbilicales, infecciones oculares, que pueden traer graves consecuencias sobre la salud de los cachorritos. La paridera, donde la madre va a dar a luz, es conveniente que sea plástica o metálica, para una fácil higienización. El fondo o el piso de la paridera debe estar cubierta de papeles o de toallas. Yo les recomiendo las toallas. Estos papeles o toallas deben de ser cambiados por lo menos una vez al día. Se debe limpiar la paridera, para lo cual no hay que usar desinfectantes muy fuertes o concentrados. Luego de limpiar la paridera, hay que secarla bien, para que no queden restos de humedad. Y también es importante controlar que no haya insectos en la habitación o en el ambiente, donde están los cachorritos y su madre. Si les gustaría recibir un poco más de información, estamos a sus órdenes. En la página de Bulldog Francés, aquí en Jalisco, tenemos, estamos en Facebook, como Enrique Ignacio González Álvarez, o en YouTube, igual como Enrique González Álvarez, en la lupita de YouTube, vas a poner el nombre de Enrique Ignacio González Álvarez, y ahí vas a ver, tenemos videos de todo y hay muchos consejos que les podemos dar. Lo que yo les recomendaría un poco más es que, pues, pusieran una incubadora, ¿no? Hay incubadoras para cachorros, y así puedes mantener la temperatura ideal, y estarlos checando constantemente, y así no tienes que hacer tantas cosas. Pero como les decía, lo más importante es que los cachorros, durante su periodo, desde recién nacidos, si se les baja la temperatura, ellos no tienen cómo regularla. Entonces, se les baja la temperatura, se ponen frillitos, van a ver el cachorro frillito así, se va a empezar a poner moradito, no va a querer comer. Me tocó un caso de una perrita que, pues, desesperada, buscaba un lugar calientito, ¿no? Y, pues, entonces, para que sepan ustedes qué hacer en estos casos, otra situación más, y muy importante, es que cuando están muy cachorritos, sus uñas son muy filosas, como les decía en un video. Entonces, con su veterinario, o ustedes mismos, pero tengan mucho cuidado, porque ahí circula su sangre, las puras puntitas chiquitas de las uñas, para que no vayan a lastimar a otro hermanito. Pues bueno, mis amigos, por el momento es todo. Un placer saludarles, como siempre, su amigo Ike. Bye, bye.